¿Cuál es la clave para garantizar una reconstrucción de la economía tras el golpe de ETA y IOTA y el COVID-19? Bueno, yo creo que lo más importante para poder recuperar a Honduras de la situación que pasó con los dos huracanes y la actual pandemia de COVID-19 debería ser el cambio de gobierno. Es importantísimo que en estas nuevas elecciones haya una reestructuración general del país porque el actual gobierno, a mi parecer, es un gobierno que lo podemos considerar fallido en el cual las estructuras del gobierno no han podido satisfacer las necesidades del país y no digamos estas tres emergencias que se nos han presentado que, al contrario, han servido de utilidad para despilfarrar las arcas del Estado y no atender la situación de emergencia que estas tres entidades. Yo creo que es importante cambiar el gobierno para poder darle un giro a la situación y empezar a buscar los fondos para rescatar el país, tanto de los problemas de ETA y IOTA y que no se nos vuelvan a repetir. ¿Existen condiciones para creer que se reducirán las posibilidades de un fraude en las elecciones generales y por qué? La verdad es que yo creo que no existen condiciones porque los docentes encargados de las actuales elecciones están regidos por los tres partidos tradicionales en el país y las reglas que han aplicado para las nuevas elecciones nos dejan un fantasma electoral que no creo que no podamos pensar y que creo que no existe la posibilidad de que nos puedan hacer un nuevo fraude en vista de que el gobierno tiene copados todas las instituciones que se van a encargar de las próximas elecciones. ¿Cree que la falta de una segunda vuelta electoral le reducirá legitimidad al quien resulte ganador de las elecciones presidenciales? Creo que sí. Creo que el no haberse aprobado en la nueva ley electoral la posibilidad de una segunda vuelta nos vuelve a poner en precario en el sentido que el presidente que resulte electo pueda resultar con un porcentaje muy mínimo de ganador y esto pues no da la representatividad de lo que sea la decisión del pueblo por quien nos gobierna. Por lo cual es importante la segunda vuelta pero en este momento más que la legitimidad de la segunda vuelta lo importante es definitivamente que a pesar de que las reglas del juego es a una sola vuelta a las elecciones es cambiar de gobierno porque es importantísimo que el próximo gobierno sea totalmente un gobierno nuevo. ¿En qué consiste su plan de gobierno municipal? ¿Qué respuesta tiene a los principales problemas que tiene la municipalidad? Bueno, mi plan de gobierno primero está en mejorar las finanzas de la municipalidad y mejorar esa deuda que ha venido creciendo año por año en los últimos, yo diría, 16 años que han estado los gobiernos tradicionales en el país. Y esto es importantísimo porque hay que reducir la corrupción dentro de la institución de la municipalidad y para esto dentro de mi plan de gobierno existen primero resolver los problemas de finanzas, segundo que es un problema grave en la ciudad de La Ceiba, el problema del agua teniendo tanto agua en la ciudad y tercero parar la corrupción en la ciudad y tercero parar la corrupción en el gobierno. Es importantísimo que exista la posibilidad de por lo menos arreglar una oficina del CNA ingresada dentro de la próxima legislación municipal para poder parar la corrupción que engloba la actual corporación y los entes que alrededor provocan que exista mayor corrupción dentro de la municipalidad y para esto vamos a tener que parar la corrupción para poder desarrollar la ciudad por medio de proyectos municipales. ¿Cuál es su propuesta sobre recaudación tributaria y de tasas? Bueno, uno de los principales problemas que está teniendo la municipalidad es las múltiples demandas en las que ha caído y va a haber que buscarle una solución a este tipo de demandas que aparentemente ya son amañadas en la municipalidad y esto va a haber que corregirlo. Y lo otro muy importante es que va a haber que darle credibilidad a la población porque la población ha dejado de creer en la municipalidad en los últimos 16 años y esto va a haber que darle más credibilidad. Y las tasas es importantísimo congelarlas en vista de la grave situación que está pasando la ciudad y que no podemos seguir imponiéndole tasas a la población en vista de que la situación económica está muy difícil en la ciudad y va a haber que irla reconstruyendo poco a poco.